Las propiedades de baba de caracol se descubre años atrás. Rasbuños y cortes cicatrizaban y sanaban sin dejar huella alguna. Y su piel rejuvenecía de una manera increíble. Presentamos la revolución en el cuidado de la piel. Presen, el extracto de baba de caracol que puede rejuvenecer su piel y transformar su vida. Rigurosos estudios científicos han comprobado que la baba de caracol tiene propiedades extraordinarias, ya que es producida por el caracol para regenerar sus tejidos y para reconstruir su caparazón cuando se rompe. Aún así a las miles de personas que se han beneficiado con el extracto de baba de caracol. Llámenos ya y aproveche esta extraordinaria oferta. Baba de caracol es fácil de usar. Simplemente aplíquese la crema dos veces al día para devolverle la piel suave y tersa que siempre ha deseado. Y así usted podrá reactivar su vida social gracias a la seguridad que le brinda baba de caracol. Desde que uso baba de caracol, mi cutis está en muchas mejores condiciones. Libre prácticamente de esas microarrugas que ya se comenzaban a notar más profundamente cada día. En cambio, ahora con la baba de caracol, esto me ha ayudado artesimo. Aunque digan que no, la gente critica mucho. Y a ti, quieras o no aceptarlo, te llega. Te sientes mal, te sientes excluido. Tú vas a una fiesta y hay gente que te están mirando a ti a los granitos. Y no, después cuando tú haces la baba de caracol. No, es como una magia. Al ver los resultados yo me emocionaba. Me veía el espejo y era diferente, mi rostro estaba limpio. La gente sufre por esto. Aunque no lo quieran reconocer, la gente sufre. La gente sufre el acné, las estrías, las arrugas. Es algo que te acompleja. Y gracias a la baba de caracol ahora podemos decir adiós a eso. Podemos sentirnos libres y felices. Y vivir, vivir bien, porque es un producto que te ayuda. Sube tu autoestima, te sientes diferente, eres otra persona. La baba de caracol es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Presentamos a Celton, el gel de baba de caracol que es capaz de regenerar su piel a nivel celular. Presentamos la revolución en el cuidado de la piel. Presentamos Celton. Presentamos Celton.